Un saludo para el pueblo santiaguero. Agradecemos el espacio que nos brinda el programa Santiago Hoy para mandarle un saludo y al mismo tiempo compartir algunas reflexiones sobre la situación del transporte en el país y en particular en Santiago de Cuba. Como es conocido, lo hemos explicado en varias ocasiones, el transporte en el país atraviesa por una situación muy difícil, compleja, vinculada fundamentalmente con las dificultades que hemos tenido con la adquisición de las piezas de repuesto, recursos y también con los recursos financieros para materializar las inversiones. En medio de esa compleja situación que ha sido muy explicada, los transportistas en el país se esfuerzan por buscar alternativas y los santiagueros van a la vanguardia. Santiago es una provincia grande, es una provincia populosa con las cuatro ramas del transporte, con un puerto de los más importantes del país, un aeropuerto internacional con operaciones internacionales, un transporte ferroviario con tradición, con importantes instalaciones como son el taller de San Luis y el resto de las instalaciones e infraestructuras ferroviarias y un transporte automotor muy importante que además tiene que desarrollarse y desplegarse por un terreno montañoso y con viales que no siempre están en las mejores condiciones. Así que nosotros somos conscientes de la compleja situación que atraviesa el transporte en el país, en particular el de Santiago de Cuba. Hemos estado recientemente por Santiago, estuvimos compartiendo con la Secretaría del Partido y las autoridades en el balance del trabajo del año 2023 en el territorio y tenemos vivencias directas de las complejidades que se enfrentan. Y a nivel de país estamos trabajando en diferentes proyectos para revertir esa situación. En todos los casos necesitamos recursos financieros y hacia la búsqueda de esos recursos financieros están nuestras principales acciones. En tanto se materializan los grandes proyectos, venimos adoptando medidas de carácter organizativo y esas las estamos llevando a cabo en todo el país y en particular en la provincia de Santiago de Cuba. Próximamente se van a incorporar triciclos eléctricos para la transportación de pasajeros. No es una gran cantidad, no es la solución del problema de Santiago, pero como dice nuestro presidente, siempre quitándole un pedacito a los grandes problemas que enfrentamos. Al mismo tiempo seguimos trabajando en la adquisición de piezas de repuesto, neumáticos, baterías para avanzar en el fortalecimiento del transporte estatal. Nosotros creemos que con un poco más de medidas organizativas podemos, y además una voluntad compartida con el presidente, de seguir restableciendo el transporte estatal de pasajeros que ha estado muy afectado por disponibilidad técnica, por combustible, por lubricante. Recursos que en la mayoría de los casos dependen de recursos financieros, valga la redundancia, en moneda libremente convertible. En esa dirección están encaminados nuestros pasos con las fuentes de generación de divisas convertibles que tiene nuestro gran sistema. En el caso de los porteadores privados, que también conocemos que existen muchas insatisfacciones de la población, porque al estar afectadas las transportaciones de los servicios estatales, pues los servicios no estatales han cobrado una mayor relevancia y no siempre esos precios están al alcance de todos los que lo necesitan. Por eso también estamos diseñando acciones que van en el camino de favorecer o de hacer que esos servicios sean más favorables para la población. Tenemos muchas más cuestiones de qué hablar, pero el tiempo no nos da para mucho más. Lo único que queremos es prometerles que vamos a estar en Santiago y que en nuestra visita a Santiago de Cuba estaremos compartiendo directamente con ustedes proyecciones y retos que vencer. Tenemos en Santiago de Cuba una dirección provincial de transporte con la cual nos comunicamos directamente. Estamos también recibiendo mucha información de las principales problemáticas que aquejan a nuestro pueblo, en particular también al pueblo santiaguero. Tenemos algunos seguidores santiagueros que son muy activos, que comparto con ellos y que intercambian información sobre los servicios de los trenes. Y vamos a continuar con ese proyecto. Para desafío, el programa Santiago Hoy es también una inspiración. Les agradecemos la invitación y nos vemos pronto por allá para seguir compartiendo sobre transporte. Muchas gracias. Saludos, nos vemos.